Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros en esta víspera del Día de la Madre. Una jornada que celebramos este domingo, día 3 de mayo. Y nosotros con ese motivo queremos rendir un pequeño homenaje a las madres desde aquí, desde este espacio de la 8 Mediterráneo que como ven realizamos una semana más desde casa por razón de esta situación de crisis sanitaria y de confinamiento en la que seguimos en España. Un homenaje a las madres que desde luego siempre es justo y necesario, pero más si cabe todavía en este momento tan complicado que estamos viviendo. Con muchas madres, como perfectamente saben, pues protegiendo, cuidando a toda la familia en unos momentos complicados con los niños por ejemplo sin poder acudir al colegio o incluso muchas de ellas teniendo que trabajar simultáneamente en régimen de teletrabajo desde sus propios hogares o teniéndose que trasladar a sus centros laborales con todo el riesgo que ello implica en hospitales, en centros de alimentación, en supermercados, etc. Pero podemos hablar también de madres mucho más mayores que incluso algunas de ellas son viudas y que en estos momentos pues se han visto totalmente aisladas y sin compañía en sus propios hogares después de toda una vida dando su vida por sus hijos y en estos momentos no pueden verlos más que a través de una pequeña pantalla de teléfono, de tableta, de ordenador. Podemos hablar también incluso de madres más jóvenes que en estos días de pandemia están dando a luz a sus bebés, representando ellas también por tanto un auténtico canto a la vida y a la esperanza en un contexto como este tan tocado por la muerte y por el sufrimiento. Bien, pues es el caso de nuestra primera protagonista de hoy, una mamá que aquí en Valencia en estos días de pandemia ha dado a luz a su bebé. La estamos viendo ya en pantalla. Ella es Rosa Lili y el 30 de marzo dio a luz al pequeño Adrián en el Hospital General de Valencia y después de una cesárea de urgencia complicada. Ahí la vemos con su familia, la única familia que tiene en Valencia, porque ellos son bolivianos y llevan solo nueve meses en la capital valenciana. Es una fotografía que ha publicado esta semana el periódico Paraula del Arzobispado donde nuestra compañera, la periodista Eva Alcaide, cuenta su historia y la de otras madres que también han dado a luz en estos días en Valencia a pesar de todas las dificultades añadidas por la pandemia. Madres valientes, madres que traen y protegen la vida en medio de la dificultad. Rosa Lili nos ha dejado además en encuentro su testimonio sobre la ayuda que está recibiendo para sacar adelante a su bebé por parte de la Asociación Valenciana Pro Vida. Y soy una de las 100 mujeres madres de familia a las cuales la Asociación Pro Vida Valencia ayuda, ayuda, ayuda que nos llega desde antes que nazca nuestro pequeño con el canastillo para su espera. También mensualmente nos brinda la leche para garantizar la adecuada nutrición de nuestros bebés. También nos ayuda brindándonos charlas informativas sobre la lactancia y el cuidado de nuestros pequeños en sus primeros meses con profesionales adecuados de la materia. Bien, pues en los próximos minutos aquí en Encuentros veremos más testimonios como el de Rosa Lili, el de más madres que han dado a luz recientemente aquí en Valencia y que están siendo ayudadas por la Asociación Pro Vida. Una entidad que ha puesto en marcha durante estos días de pandemia una campaña especial para seguir apoyando a las madres con dificultades para llevar adelante sus embarazos y poder cuidar adecuadamente a sus pequeños. Es una entidad aconfesional compuesta por muchos católicos y que desde luego tiene muy claro que una forma de defender la dignidad humana entre otras es cuidar, proteger la propia vida humana desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Bien, pues les hablaremos de Pro Vida y de estas mamás en los próximos minutos junto con otras muchas cuestiones como por ejemplo la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que celebramos también este mismo domingo, día 3 de mayo. Y todo este recorrido informativo nos va a acompañar a partir de este momento y como las anteriores semanas desde su propia casa nuestra compañera Ángela Francés, a la que saludamos ya. Ángela, muy buenos días. Y bueno, pues seguimos profundizando en esta tan querida Asociación Pro Vida Valencia. Así es Eduardo, desde 1979 la Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida Pro Vida Valencia se ha centrado en ayudar a mujeres embarazadas que se encuentran en riesgo de exclusión social y en riesgo de aborto. Ellos proveen productos de higiene y alimentación para los bebés, ropa, asesoramiento jurídico, pediátrico, consultas con ginecólogos, talleres de formación y acompañamiento psicológico. Todos los años Pro Vida ayuda a más de 100 mujeres que se encuentran con problemas económicos para que ellas puedan llevar adelante su embarazo. Durante estos días de crisis por la pandemia la Asociación Pro Vida ha conseguido llevar productos infantiles a más de 80 madres confinadas en sus propias casas gracias a correos y protección civil quienes han brindado un gran apoyo a la Asociación y a las madres llevándoles los alimentos, papilla y ropita de bebé que se encuentran en la sede de la Asociación a los Hogares de las Madres. Escuchemos a la presidenta de Pro Vida, María José Torres. En nombre de Pro Vida Valencia quiero agradecer a los voluntarios de Protección Civil de Valencia y a la unidad de reparto de correros de Riva Roja la excelente labor que han realizado estos días ayudándonos en el reparto de alimentos y en sedes a los bebés acogidos al programa de ayuda a la maternidad de Pro Vida. Gracias de todo corazón por haber llevado la esperanza en estos difíciles momentos a tantas familias. Pro Vida sigue brindando ayuda material a las madres gracias a los voluntarios que se dedican a las tareas de organización, administración y gestión de los recursos. Esther Montesano, quien es la coordinadora del material de ayuda de la Asociación nos lo cuenta. Soy la parte visible de Pro Vida en el día a día. Soy la encargada de coordinar junto con Presidencia, la Junta a María Nuestra Psicóloga y el resto de voluntariado el día a día de Pro Vida. Vamos a ver, hoy es el día de la madre y me vais a permitir que felicite más que nada a nuestras madres nuestras madres Pro Vida son esas madres luchadoras y valientes madres que están acostumbradas a sacar a sus hijos en unas situaciones muy complicadas. Nosotros desde aquí les ayudamos con todo lo que podemos pero ahora mismo necesitamos mucha ayuda porque estamos en un momento muy muy duro y para ellas todavía es más duro. Necesitamos donativos. Los podéis realizar en nuestra cuenta o bien haciendo socios o bien a nivel de empresa pues haciendo donativos de cualquier tipo de cosa necesaria para el cuidado del bebé. Feliz día de la madre, un beso muy fuerte a mis madres Pro Vida. También durante estos días de confinamiento Pro Vida sigue brindando asistencia a las madres dándoles acompañamiento psicológico a las mujeres embarazadas y con hijos tan necesarios en estos difíciles momentos que estamos viviendo. Nos lo cuenta la psicóloga de la asociación Amalia César. Soy Amalia, la psicóloga de Pro Vida y como no se puede salir de casa ni se debe pues estoy teletrabajando desde mi propia casa pero sigo en contacto con las mamás llamándoles, viendo qué necesitan e intentando estar a su lado en estos momentos tan complicados. Hoy en Encuentro queremos compartir con ustedes el testimonio de algunas de estas madres que han sido ayudadas por la asociación Pro Vida Valencia. Veamos. Desde aquí os quiero agradecer la gran labor que estáis haciendo. Daros las gracias de corazón que gracias a todos vosotros, a todas vosotras en este caso mi hija pequeña puede seguir con su alimentación. Me emociona saber que gracias al correo que vino el otro día, mi hija puede seguir comiendo porque ella pensaba que tenía que suspender la alimentación. No sé cómo daros las gracias por la ayuda tan grande que nos estáis dando ya no por el tiempo de coronavirus sino porque llevamos mucho tiempo que no tenemos un trabajo y gracias a vosotras pues es una ayuda muy importante para mis hijas. Deciros que estoy eternamente agradecida que gracias de corazón que os enseñamos esto que muchísimas gracias por hacerlo llegar a tantos hogares y no sé, muchísimas gracias. No sé cómo agradeceros lo que hacéis por mí por mi familia y en especial por mis hijas pequeñas. Espero que todos estéis bien y que nos podamos ver pronto. Un beso grande. También queríamos hablar un poquito sobre la asociación Pro Vida. Estoy, la verdad, muy agradecida con ellos porque nos han apoyado mucho psicológicamente sobre todo mi pequeño que tiene una pequeña condición y nos han apoyado mucho y simplemente el estar tan cercano de la gente ayudarnos con lo necesario para los niños y la verdad que se necesita y ellos están muy cercanos a la gente. También quería agradecer a todas esas personas que apoyan a la asociación y que están donando, haciendo sus donaciones para que toda la gente que ellos ayudan puedan tener un poquito de todo. Como dicen, pequeños detalles, pequeñas cosas, pequeñas personas transforman el mundo y ellos lo hacen. Gracias Pro Vida. Gracias a todo el equipo trabajador de Pro Vida por haberme ayudado. Cuando más lo he necesitado, cuando no he tenido ayudas, gracias a ellos mi bebé pues tiene leche, tiene pañales, le dan ropa, les ayudan. Yo estoy en paro, no tengo ningún tipo de ayudas y gracias a ellos pues mi hija sigue para adelante. Os pido que por favor podáis seguir ayudando a esta empresa y gracias por ayudarles. Mi hija y mi nieta son beneficiarias de Pro Vida. Es una gran fundación que ayuda a las familias que estamos como nosotras en monoparental y que hay un bebé. Tengo la oportunidad de ser beneficiaria de Pro Vida y es decir que nunca me han dejado sola y siempre me he sentido muy apoyada. Yo también puedo decir, definir a Pro Vida en pocas palabras, decir que es la mano de Dios hecha a personas y esas personas son las de Pro Vida porque tienen un gran corazón, hacen una gran labor y la verdad que sin ellos este tipo de situaciones no podríamos llevarlas a flote. Quiero dar de verdad, en nombre de mi hija y mi nieta, las más más grandes... Gracias a Pro Vida. Pro Vida, de verdad. Hermosos los testimonios de estas madres que han sido impactadas por la asociación Pro Vida. Felicidades a todas las madres en el Día de las Madres y en especial a estas mamás Pro Vida que son un verdadero ejemplo de maternidad que han dado la vida en un contexto tan difícil como lo es la escasez de recursos y que siguen luchando por sus hijos. Felicidades. Felicidades. Y ahora les contamos también de otro evento que se está llevando a cabo esta semana que es la Semana de Oración por las Vocaciones. Durante esta semana que finaliza, el 3 de mayo, se pide a todas las personas que así lo deseen a comprometerse a rezar por las vocaciones de sacerdotes y religiosos en nuestra diócesis y en el mundo. Si usted desea participar, lo puede hacer ingresando a la página web Yo Rezo por las Vocaciones. Ahí debe seleccionar la diócesis, sus datos personales y el tramo de media hora en el que usted va a hacer la oración ya sea de forma individual o en grupo regalándole a Dios este tiempo de oración por las vocaciones. Durante esta jornada, durante esta semana de oración por las vocaciones, se van a desarrollar también otras actividades como se acostumbra año tras año. Y una de estas es el festival de la canción vocacional que tradicionalmente se celebra en el seminario de Moncada. Este festival consiste en un certamen en el que los participantes presentan una canción original en valenciano o castellano cuya temática debe estar ajustada al lema de la convocatoria de cada año. Este año, debido a las medidas de confinamiento por la pandemia del COVID-19, el festival se llevará a cabo de manera diferente pero también innovadora con el lema Joven a ti te lo digo, levántate. Y es que el festival de la canción vocacional en lugar de celebrarse en el seminario de Moncada se llevará a cabo desde los hogares de los participantes los cuales cantarán y el certamen será emitido a través del canal YouTube del Centro de Orientación Vocacional Juan Pablo II mañana domingo 3 de mayo a las 6 de la tarde. Joven, a ti te lo digo, levántate. Este es el lema de nuestro festival de la canción vocacional y la pregunta que a todos los jóvenes el Señor les hace. ¿Para qué te has de levantar? ¿Qué quiere Dios para ti? Pues vamos a poder celebrar este festival de una manera diferente. Este domingo, día 3 a las 6 de la tarde estás invitado a participar y a animar en el festival de la canción vocacional online de la diócesis de Valencia. Así que, anímate en nuestro canal de YouTube COF Juan Pablo II. Allí estaremos todos reza por las vocaciones. El festival que será emitido en directo a través de YouTube cerrará la semana de oración por las vocaciones y también será el acto de clausura de la jornada de las vocaciones nativas que es promovida por las obras misionales pontificias y que este año lleva por lema Jesús vive y te quiere vivo. Un día, como vemos, especialmente dedicado a la oración y la cooperación con los jóvenes que son llamados al sacerdocio, o la vida consagrada en los territorios de misión. Escuchemos al respecto al sacerdote Arturo Javier García quien es formador del Seminario Mayor Metropolitano. El próximo 3 de mayo celebramos la campaña de la jornada por las vocaciones nativas. Son muchísimos seminarios los que están necesitados de nuestra ayuda. Lo hacemos juntamente con la oración universal por las vocaciones. El tema de este año es Jesús vive y te quiere vivo. Realmente, los sacerdotes dan vida, los consagrados dan vida. Son 76.000 seminaristas que dependen de obras misionales pontificias, de la obra de San Pedro. Es el Papa el que se preocupa de que estos seminaristas que han recibido la llamada de Dios lleguen adelante y cuenta con la colaboración de todo el mundo, también del Estadio Círculo de Valencia. Nosotros lo hacemos especialmente a través de las becas y también además de la ayuda pues nuestra oración por supuesto para que seamos generosos y para que esas vocaciones lleguen a término. Pues ojalá y por tu colaboración y por tu beca pueda haber un sacerdote más que pueda hacer esa ayuda. Gracias, de verdad. Ánimo. Continuamos en encuentros y ahora les contamos de una iniciativa solidaria que es puesta en marcha por la Universidad Católica de Valencia. A pesar de que ellos no están haciendo voluntariado presencial porque se ha suspendido debido a esta situación de confinamiento ellos han conseguido la manera de continuar haciendo voluntariado en sus hogares y lo hacen a través de Home Volunteering una plataforma que ha permitido varias iniciativas entre ellas mensajes de esperanza que fue idea de la estudiante de enfermería Judith Izquierdo. Judith es además trabaja en el Hospital General de Valencia y ella lo que hace con esta iniciativa es recoger las cartas y dibujos de los voluntarios dibujos de ánimo y los entrega a los pacientes del hospital. Vamos a escuchar a Judith que nos cuenta cómo es la acogida de los pacientes de estos dibujos y estas cartas que están recibiendo. Hola a todos soy Judith Izquierdo soy estudiante de enfermería de la Universidad Católica de Valencia y soy sanitaria en el Hospital General de Valencia y quería agradeceros a todos vuestros mensajes de esperanza y vuestros dibujos que nos llegan al voluntariado de la universidad y que gracias a eso yo puedo entregar en el hospital. Yo soy la chica que se encarga de hacer que lleguen a los pacientes y que sepáis que llegan todos y cada uno no me dejo ni uno sin entregar todos los dibujos los cuelgo en las habitaciones y entrego todas y cada una de las cartas que me llegan no se queda ni una sin entregar quería deciros que de verdad que son muy muy importantes esos mensajes que mandáis que a lo mejor al principio cuando los mandasteis pensasteis que no iban a llegar o que no iban a hacer mella en la gente y que sepáis que sí que está tocando su alma. Hace poco tengo una paciente que estaba ingresada en la misma habitación con su marido su marido falleció y al día siguiente yo entré de noche e imprimí todos los mensajes que se me habían mandado y los dibujos pues entré a su habitación y le coloreé un dibujo de los que habíais mandado en el que iban tres o cuatro dibujos con con mensajes muy bonitos y le entregué una carta también esa señora había perdido hacía un día o menos de un día a su marido si supierais cómo se iluminó su cara la emoción que le produjo y la alegría que le produjo saber que alguien la escribía sin conocerla simplemente para animarla y para decirle que todo iba a ir bien de verdad que es maravilloso es magnífico cómo les está calando cómo les está llegando y cómo les estamos ayudando a que en estos momentos tan duros para todos ellos encuentren las fuerzas para seguir adelante y para luchar porque es que de verdad que es que esos mensajes son súper importantes eso que que me mandáis había otro paciente que no tenía gafas y que no podía leer y me pidió si yo podía leerle la carta y claro que se la leí y empecé a leérsela y casi no acababa acabo de leérsela porque fue muy muy emocionante él me cogió de la mano se puso a llorar y claro me puse a llorar yo también con él yo pensaba que no podía acabar la carta porque es que fue magnífico fue muy muy bonito y no lloraba de tristeza estaba llorando de alegría porque la carta le estaba dando ánimos y le estaba diciendo que era valiente y que iba a salir adelante así que imaginaros cómo le llegó la carta de verdad que que muchísimas gracias a todos que que sigáis mandando cartas por favor y sigáis mandando dibujos para que yo pueda seguir haciéndoles llegar estas cartas y estos dibujos ser voluntario es una actitud ante la vida y mucho más en situaciones como estas de emergencia debemos de actuar con corazón de voluntario por eso desde la escuela de voluntariado de la universidad católica de valencia hemos creado el programa home volunteer el programa mensajes de esperanza consiste en enviar cartas dibujos para que las personas que en estos momentos más solos están tanto en hospitales como en residencias reciban nuestro apoyo por aquellos que les toca vivir en aislamiento en una cama de hospital por nuestros mayores las personas que nos lo han enseñado todo en estos momentos de incertidumbre es cuando más necesitan de unas palabras de cariño y ánimo ayúdanos a llevarles un mensaje de esperanza participa enviando el tuyo a escueladevoluntariado arroba ucv.es y ahora es momento de hacer un recorrido por las principales páginas del periódico paraula que edita el arzobispado de valencia nuestra compañera Belén Nava nos cuenta cuáles son los contenidos principales de la edición del periódico de esta semana Belén esta semana paraula quiere brindarle un precioso homenaje a las madres justo cuando este domingo celebramos este día tan señalado para todas esas mujeres que nos han dado la vida al igual que vosotros también lo estáis haciendo esta semana en el programa y sobre la madre de todos los valencianos nuestra madre de deu hablamos en esta edición porque este año no podremos acercarnos a rendirle homenaje en su día Valencia celebrará una insólita fiesta de la virgen sin celebraciones multitudinarias además contamos como parroquias y colegios han incentivado su creatividad para que los niños que este mes celebrarían su primera comunión no pierdan lo ya aprendido marionetas dibujos vídeos o retos o los recursos usados para seguir formándoles en sus catequesis a través de las redes sociales y el semanario del azobisparo también recuerda en este número la labor imprescindible de los voluntarios son personas totalmente anónimas que de forma altruista ayudan a quien lo necesita en estos tiempos de pandemia por el COVID-19 la caída de ingresos en las parroquias por el estado de alarma reactiva la campaña diocesana dono a mi iglesia ante la falta de colectas celebraciones públicas y donativos le seguimos recordando que pueden consultar este último número de paraula en formato digital y de forma íntegra y gratuitamente a través de la página web de paraula paraula.org y la de la azobisparo www.archivalencia.org hasta que concluya el estado de alarma y volvamos a editar el número en papel Los hechas de menos ¿verdad? Ten esperanza siguen ahí cada día más cerca desde la iglesia seguiremos aquí ayudando y acogiendo acompañando en el dolor a quien más lo necesita ofreciendo todo lo que tenemos porque con fe y el trabajo de todos volveremos a sentirlos rezamos por ti rezamos por todos Estamos ya por finalizar esta media hora de encuentros pero antes pasamos nuevamente con Eduardo que nos cuenta más noticias de actualidad de la iglesia Eduardo Muchas gracias Ángela pues unos apuntes finales para terminar el programa de encuentros de hoy hacemos referencia primeramente al proceso de desconfinamiento en el que estamos ya en España después de haber anunciado este proceso gradual el gobierno de España hace solo unos días y que como saben tendrá una serie de fases pues bien la conferencia episcopal española en paralelo y en sintonía con este proceso de desconfinamiento ha establecido también una serie de medidas que afectan en este caso a la celebración del culto religioso son unas medidas que buscan estar por supuesto a la altura de la grave responsabilidad que supone para todos prevenir el contagio de la enfermedad en la fase 0 del proceso de desconfinamiento en la que nos encontramos en este momento se mantiene la situación actual es decir culto religioso sin pueblo y atención religiosa personalizada poniendo atención especial a los que han perdido a sus seres queridos en la fase 1 a partir del 11 de mayo se permitirá la asistencia grupal pero no masiva a los templos sin superar el tercio del aforo con misas dominicales y diarias en la fase 2 tendrá lugar el restablecimiento de los servicios ordinarios y grupales de la acción pastoral con los criterios eso sí organizativos y sanitarios adecuados es decir mitad del aforo higiene y distancia social y por último en la fase 3 se desarrollará la vida pastoral ordinaria pero teniendo en cuenta las medidas necesarias hasta que haya una solución médica a la enfermedad queridos todos hermanos y hermanas en el señor bien y ya para terminar les avanzamos que la próxima semana aquí en encuentros les hablaremos por supuesto de la fiesta de la virgen de los desamparados que celebraremos el próximo domingo una fiesta que este año no se va a celebrar de forma habitual lógicamente porque el culto religioso en las iglesias no va a estar abierto al público aún así seguro que seguimos celebrando con el mismo espíritu a quien es la patrona de los valencianos y les avanzamos también que el arzobispado de Valencia va a comenzar una iniciativa para solicitar a todos los fieles que colaboren que colaboremos en el sostenimiento económico de las parroquias de la diócesis que lógicamente también se están viendo muy afectadas por esta actual situación de confinamiento y de pandemia de todo ello les hablaremos más la semana que viene hasta entonces les vamos a dejar con unas imágenes que parten de un vídeo que esta semana se ha hecho viral en esta situación de confinamiento y que refleja unas palabras unos mensajes del fundador del Opus Dei de San José María Escribá de Balaguer son unos mensajes que tratan de insuflar de un espíritu positivo y esperanzador en medio de esta situación tan complicada como la que estamos viviendo así que con estos mensajes positivos y esperanzadores también con nuestra solidaridad con todas aquellas personas que peor lo estén pasando en este momento tan complicado nos queremos despedir así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta media hora y ya les emplazamos hasta la semana que viene si Dios quiere nos vemos de nuevo dentro de siete días hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Yo no veo incompatibilidad ninguna Tu trabajo es oración Eres un sagrario de Dios Puedo que búscate dentro de ti al Señor y habla confiadamente Ahí debemos de estar con nuestra alegría con nuestra paz interior con nuestro afán de llevar las almas a Cristo Si no es verdad que tus días son iguales si pones amor en tus días cada día es distinto Me decía un señor una vez que él decía al Señor del Cielo Señor estoy hasta las narices y era una ejaculatoria No te quepa duda de que este momento de locura es momento de santidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!